Ardañán, por supuesto que es Ardañán, y además se le notan los modos, en las formas y en la soberbia absolutamente desagradable que tiene Beraldi de expresarse. ¿Vos qué me estás diciendo? Ah, sí señor. Doctor Jorge Vitale, buen día, ¿cómo le va? Es un gusto, José Luis, estar con vos en esta mañana. Bueno, finalmente las cosas comienzan a ocurrir. ¿Por qué era inexorable que terminen sometidos a proceso y ahora ya a detención, tanto López como de Sousa? Y porque justamente formaban una organización delictiva, en la cual no cabe ninguna duda que era imprescindible para que se produjera todo este acto de corrupción contra el Estado, que ellos fueran organizadores de esto, como el caso específico también de Chegaray. Yo creo que Chegaray también tendría que estar detenido. Porque es una figura muy importante en esta organización delictiva. No se podría haber cometido el delito por el cual hoy se le está detenido Cristóbal López, si no hubiese sido con el beneplácite de la organización muy directa de Chegaray. Es decir, fue como el caso de Chicone. Por lo tanto, hoy lo que vemos es un poco retardado los tiempos, pero bueno, están llegando. Nos faltan todavía dos más, pero no puede pretenderse, como por ahí algunos medios están diciendo, esto quiere entapar la reforma previsional. Yo creo que esto lo tenía que haber definido Bercolini antes, hasta quiso sacarse el expediente de las manos. Pero en la última vez que habíamos conversado hablábamos de casos muy específicos, de la retención de estos tipos de impuestos. En cifras mucho menores, en Capital Federal, con cifras, yo estoy hablando de cifras de un millón y medio, nada más de pesos de cualquier comerciante o algo, los fiscales le están pidiendo, como son delitos que de pena de dos a seis años, el del que como es agravado es un tipo de delito de cinco a diez años, los fiscales le estaban pidiendo pena de cuatro o cinco años por gente que retuvo ingresos brutos, estoy hablando de retención de aporte, acá en Capital Federal, están pidiendo penas de cuatro años. Entonces esto llamaba la atención, con cifras como hablan de ocho o diez mil. No son ni ocho o diez mil ni diecisiete, con las multas y todo superan los veinticinco mil, José Luis. Aquí la retención esta no es que se le aplique a intereses simples. Se puede llegar hasta cinco veces el valor del tributo retenido, es decir, que no es esas cifras tampoco. Y además todas las actitudes que vinieron realizando durante todo este tiempo con el traspaso de propiedades, con el traspaso de los medios, como con una inhibición general se presentan distintos personajes, como sucedió en los últimos sesenta días, haciéndose ver como que son dueños de estos medios, cuando tiene una inhibición general. Pero hay un tema que yo creo que es la clave que no veo que se esté desarrollando. Pero, José Luis, cuando existe una denuncia penal y cuando el tipo de delito que se investiga es este, perfora a las sociedades, ¿qué significa eso? Que es responsable con todo su patrimonio. Por lo tanto, no es que Cristóbal López vaya a ser responsable pura y exclusivamente con las empresas que están en el estado convocatorio o que no tengan bienes. Es responsable con sus bienes personales. Es decir, no es la empresa solamente aquella que va a ser responsable. Es con todo. Por lo tanto, lo que hay que buscar es todos esos bienes que sí existen y que ha tratado de transferirlos ilícitamente a través de testaferros. Y por eso esta medida del día de ayer me parece brillante, ¿no? Sí, bueno, espero que esto sea, digamos, el principio de una continuidad de cuestiones que, como hemos conversado a lo largo de todos estos años, estaban allí y era necesario que en algún punto se terminara, ¿no? La consolidación de la impunidad, la verdad que es inaceptable. Sí, es cierto, hay una tentación permanentemente de hacer lecturas políticas al respecto de las cuestiones, pero creo que se puede decir sin embagues, aunque a alguna gente inclusive se incomoda, que por más que se le quieran atribuir a distintas personas, la doctora Carrero lo hace habitualmente, no hay operadores políticos o de la SIDE sobre los jueces. Creo que están a su aire como no han estado nunca en los últimos 15 años seguramente, ¿no? Y bueno, esa libertad para poder actuar, la UFI, para poder actuar la Oficina Anticorrupción, para poder actuar la FIT, usted ve cómo están complementando toda una serie de cantidad de elementos en lo cual agiliza todos estos trámites. Pero además de todo eso, la falta de presión que eso influye muchísimo. Siempre hablábamos del tema, y estos fueron los temas de hace 60, 90 días, cómo va a ir detenido una persona con una prisión preventiva. Y explicábamos qué era lo que estaba sucediendo en las cárceles federales. En las cárceles federales, yo daba una estadística la vez pasada, que en las causas federales, estamos hablando, ¿no? El 70% son procesados, no es el 60, ni el 58, ni el 59. Ah, hoy, al día de hoy, yo tengo el número de ayer, son el 70% de la gente que está ahí está procesada. ¿Cuáles son la mayoría de los delitos? Delitos de sangre, arma, pero asociación ilícita. Es decir, todas estas figuras que estamos viendo repetirse en cada uno de estos grandes funcionarios, Cristina Fernández, Aníbal Fernández, Scioli, bueno, todavía Scioli no fue indagado ni nada, pero también es a la figura. Tienen que ir presos, pero no por una persecución política, porque la asociación ilícita no es escarcelable. No se necesitan esos dos otros requisitos que todo el mundo habla de que no entorpezcan o que no quieran evadirse o que estén a derecho. Y entonces, si eso sucediera, lo que tendríamos que hacer es sacar al 70% de gente que está procesada solamente en todas las cárceles federales para que hiciera una igualdad. Pero no existe una igualdad, porque realmente los que están presos son los pobres. Aunque parezca mentira, ¿no? No es que estoy haciendo una defensa de aquel delincuente que sale a matar o algo así por el estilo. Pero la asociación es ilícita de los pobres, todos están ahí adentro. Mientras esta asociación ilícita de funcionarios, ninguno terminaba en este estado. Esto es un gran cambio, José Luis, es un gran, gran cambio. Estamos esperando dos personas que ya tienen que producirse. La de Aníbal Fernández es de un momento a otro. Yo creo que va a ser primero la de Scioli, aunque parezca mentira, porque está tan avanzada. El intercambio de traspaso de propiedades, todo eso que nosotros denunciamos en el enriquecimiento, con esas famosas... Fue hasta burdo, porque con esas empresas en las cuales era dueño él del 99% y que tenía infinidad de bienes, ahora hasta le han detectado un edificio allá en Italia con el último allanamiento. Así que los pasos siguientes, va a haber sorpresas. Y siempre la oposición va a decir, es para tapar esto o para tapar lo otro. Y la otra alternativa que uno tendría que haber dicho, ¿por qué no lo hicieron antes? Es decir, antes de todo esto, ¿por qué no lo detuvieron? Bueno, ese era el tema. Ahí teníamos una gran injusticia con Cristóbal López. Usted lo escuchaba infinidad de veces con gente que debía impuestos, que el otro siempre ponían la misma figura. Y Cristóbal López, bueno, y Cristóbal López, gloria a Dios y a la justicia, está preso. Sí, sí, bueno, ahí claramente. Pero me gustaría que nos dé dos minutos para profundizar el tema Scioli, porque usted cree que Scioli es el próximo. Yo, el tema de Scioli es un tema muy especial. Él utilizó todas las cajas posibles que existen en la provincia de Buenos Aires para utilizarlo para beneficio propio a través de testaferros, a través de empresas que tienen alguna relación muy directa con él, que no son empresas autónomas, sino fueron empresas realmente creadas y financiadas por él. En el cual, cuando nosotros hicimos la denuncia, hicimos la denuncia diciendo que existían cuatro empresas muy importantes. Esas empresas, nosotros lo que pedíamos a la IGJ es que mandaran todo el legajo completo relacionado a ver cómo estaban conformados, porque nosotros lo que decíamos que ahí no había un solo inmueble, ni dos, ni tres, había muchos más y había otras empresas satélites. En este último allanamiento que se formalizó, y la IGJ también mandó todos los informes, ahí nos encontramos con dos elementos muy importantes. Primero, transferencias. Transferencias de esas acciones, de esas cuatro empresas importantes. Algunas a Rabolini, otras al hermano de Rabolini, que el hermano Rabolini a su vez la transfirió a otros, los que son todos del mismo ámbito y todos son operadores de S.I.O.L.I. y bueno, nunca, lo más elemental de todo esto es que la declaración jurada que él hace, como la declaración jurada que presenta ahora hace muy poquito, no refleja ninguna realidad con todos los bienes que tiene. Entonces no queda ninguna duda que acá lo que tenemos es, es un jefe de una organización. Segundo, enriquecimiento probado, pero adecuadamente, porque no refleja ni su declaración jurada con su cantidad de bienes. Entonces no le queda otra alternativa que llamarlo indagatoria y detenerlo. Es así de simple. Le pregunto, en toda esa documentación que aparece, no aparece en todo esto que está apareciendo de Scioli, su estructura, su rol de jefe de un grupo económico espurio, ¿no aparece Aldres Iglesias? Digamos, el día que investiguen acá lo que ha pasado con los hoteles de Mar del Plata y la venta de habitaciones vacías, yo creo que lo de Otesur va a parecer un chiste, ¿no? Mar del Plata se pregunta qué pasa que no aparece esto en escena. Le digo la verdad, es bastante desconcertante. Lo que pasa es que también, no nos olvidemos que recién en provincia, con el nuevo procurador, recién se está empezando a profundizar algún tipo de cosas en la cual los jueces acá de... porque no les quedaba otra alternativa y como no lo pide, avanzaron un poco más. Él sigue teniendo bastante poder en la provincia de Buenos Aires, porque fiscales y leña media que tiene abajo en cada uno de los juzgados donde se están tramitando estas causas, son gente toda puesta por falvo. Entonces ahí se nos hace un poquitito más difícil porque uno ve la cabeza que cambió, pero no cambiaron los de abajo. Entonces, ante los hechos no cabe ninguna duda que la realidad lo va a superar y se lo va a llevar por delante. Yo creo, José Luis, que estamos en un tiempo que no va a pasar más de 30 días cuando esto ocurra con el... Yo creo que se anticipa lo de Scioli. Luego Aníbal Fernández tiene muchos más elementos, pero están como que las causas, hasta que no se junten dos o tres, pero la de Scioli es muy, muy, muy elemental. Todo lo que se ha encontrado en el último allanamiento es todo lo que manifestamos en la primera denuncia que hacía en forma sorpresiva. Él declaró en el... No fue ni a declarar a la justicia, sino que lo hizo en su despacho, con un fiscal que ni apeló. Dictaron un sobreseguimiento que yo decía que era una burrada, ¿no? Porque no hubo pericia, pero no solo no hubo pericia, no coincidía lo que él decía con lo que tenía. Es decir, si uno sumaba... Yo siempre contaba como historia el tema de la ñata, ¿no? Que yo me habían dado toda una información relacionada con lo que él pagaba de impuestos por la ñata, es decir, el impuesto municipal y el impuesto de renta. Él con el ingreso que tenía como gobernador no podía pagar los impuestos. Yo no digo el mantenimiento de la ñata y el lugar que era al lado, que era el embarcadero, que era donde tenía las lanchas y eso. No la lancha que denuncia, sino las otras lanchas que estaban a nombre de otra empresa, Galeno y eso, en el cual era el dueño del 99%. Y en los casos en los cuales de las cuatro empresas que yo manifiesto, en la cual no era dueño del total, era dueño del 51%. Es decir, que siempre tuvo el dominio de todas esas empresas. Así que, este... Bueno, esperemos que el 2018 alumbre estas cuestiones. Jorge, este... Debo decir una vez más, ¿no? Ha sido un largo tránsito. Gracias por su estoicismo republicano y, bueno, por estar siempre en contacto con nosotros. Que tenga una muy buena jornada, buen 2018, feliz Navidad. Gracias, ¿eh? José Luis, que tengas una feliz Navidad, un próspero año nuevo y muchas, muchas, muchas felicidades para vos y toda tu familia. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Doctor Jorge Vitale.